¿Si? Si ¿Por qué ha ido tu reloj bien? Para ver qué razón ves Buenas ¿Qué tal? Disculpe la molestia Disculpe Disculpe la molestia Quisiera darle un presente Si se puede Con respeto No No, está más adelante Si no, no le voy a vender 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 Pero le voy a vender ¿Parece que es vendedor? Es con el gorrito ves Y coqui No, no, ahí no va joven Ok ¿Ya estamos ya? ¿Qué tal gentecita? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este RL Que vamos a hacer vendiendo flores Ahora Se cambió